El soldadito era de la quinta del biberón, la leva de niños reclutados cuando ya no quedaban hombres jóvenes ni viejos para la guerra. Víctor Dalmau lo recibió junto a otros heridos que sacaron del vagón de carga sin mucha consideración porque había prisa y tendieron como leños en esterillas sobre el piso de cemento y piedra de la estación del norte, en espera de otros vehículos para llevarlos a los centros hospitalarios del ejército del Este. Estaba inerte, con la expresión tranquila de quien ha visto a Los Ángeles y ya nada teme. ¿Quién sabe cuántos días llevaba zarandeado de una camilla a otra, de una posta de campaña a otra, de una ambulancia a otra, hasta llegar a Cataluña en ese tren? En la estación varios médicos, sanitarios y enfermeras recibían a los soldados, mandaban de inmediato a los más graves al hospital y clasificaban al resto según dónde estaban heridos. El grupo A a los brazos, B las piernas, C la cabeza y así seguía el alfabeto. Y los enviaban con un cartel al cuello al lugar correspondiente. Los heridos llegaban por centenares. Había que diagnosticar y decidir en cuestión de minutos, pero el tumulto y la confusión eran sólo aparentes. Nadie quedaba sin atención, nadie se perdía. Los de cirugía iban al antiguo edificio de Santandreu, en Manresa. Los que requerían tratamiento se mandaban a otros centros y a algunos más valía dejarlos donde estaban, porque nada se podía hacer para salvarlos. Las voluntarias les mojaban los labios, les hablaban bajito y los acunaban como si fueran sus hijos, sabiendo que en otra parte habría otra mujer sosteniendo a su hijo o a su hermano. Más tarde los camilleros se los llevarían al depósito de cadáveres. El soldadito tenía un agujero en el pecho y el médico, después de examinarlo someramente sin encontrarle el pulso, determinó que estaba más allá de cualquier socorro, que ya no necesitaba morfina ni consuelo. En el frente le habían tapado la herida con un trapo, se la habían protegido con un plato de latón invertido para evitar el roce y le habían envuelto el torso con un vendaje. Pero de eso hacía varias horas o varios días o varios trenes, imposible saberlo. Dalmau estaba allí para secundar a los médicos. Su deber era obedecer la orden de dejar al chico y dedicarse al siguiente. Pero pensó que si ese niño había sobrevivido a la conmoción, la hemorragia y el traslado, para llegar hasta ese andén de la estación, debía de tener muchas ganas de vivir. Y era una lástima que se hubiera rendido ante la muerte en el último momento. Retiró cuidadosamente los trapos y comprobó asombrado que la herida estaba abierta y tan limpia como si se la hubieran pintado en el pecho. No pudo explicarse cómo destrozó el impacto las costillas y parte del esternón sin pulverizar el corazón. En los casi tres años de práctica en la guerra civil de España, primero en los frentes de Madrid y Teruel y después en el hospital de evacuación en Manresa, Víctor Dalmau creía haber visto de todo y haberse inmunizado contra el sufrimiento ajeno. Pero nunca había visto un corazón vivo. Fascinado, presenció los últimos latidos, cada vez más lentos y esporádicos, hasta que se detuvieron del todo y el soldadito terminó de expirar sin un suspiro. Por un breve instante Dalmau se quedó inmóvil, contemplando el hueco rojo donde ya nada latía. Entre todos los recuerdos de la guerra, ese sería el más pertinaz y recurrente. Aquel niño de quince o dieciséis años, todavía imberbe, sucio de batalla y de sangre seca, tendido en una esterilla con el corazón al aire. Nunca pudo explicarse por qué introdujo tres dedos de la mano derecha en la espantosa herida. Rodeó el órgano y apretó varias veces, rítmicamente, con la mayor calma y naturalidad. Durante un tiempo imposible de recordar, tal vez treinta segundos, tal vez una eternidad. Y entonces sintió que el corazón revivía entre sus dedos, primero con un temblor casi imperceptible y pronto con vigor y regularidad. —Chico, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo creería.